Es cierto que en Madrid no tenemos playa, pero tenemos otras muchas alternativas como esta. Ya me veis que fresquito estoy. Eso sí, con una camiseta especial para los rayos UVA, para protegernos del sol y que se pueda mojar. Porque estamos en la nueva zona acuática del Parque Warner, en Madrid. Ya pueden ver todas las nuevas instalaciones. Una zona acuática con piscina, con playa, también tienen olas. Y seis nuevas atracciones llenas de tubos para que la gente se pueda tirar y caer en las piscinas. Y también un nuevo producto estrella. Esta cápsula en la que se pueden caer en caída libre las personas... Ahí se va ese chico. Puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora de velocidad y caer directamente en las piscinas. Así que qué mejor forma que pasar estos 32 grados que tenemos hoy de máxima. Mañana y pasado 36 que estar aquí, en este parque. Así que, Adrián, mamen, yo voy a probar esta atracción porque parece que dentro hace bastante fresquito. A ver cómo va. Ahí lo llevas. Bueno. Muy bien, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto descenso. Muy bien, muy bien. Lo tiene controlado, ¿eh? Lo tiene controlado, ¿eh? Bien controlado, velocidad estable. Dominio. Fíjate, en Madrid no hay playa, en Sevilla tampoco. Pero viendo a nuestra compañera Belén Calderón, ¿quién lo diría? ¿Dónde estás, Belén? Si temias hubiera.